Compré aquí un kilo 30 de lomo caracha, que es delandito y está en promoción. El precio real son 42.436 pero me salió en 33. Un kilo de carne para asar o para freír, un kilo de costilla de res, medio de bondiola de cerdo y medio de lomo de cerdo. Todo esto fueron 90.000. Hoy fui a la galería y compré pepino. Estaban 800 la libra. Compré 2 plátanos maduros, pimentón, papa, tomate. También compré cilantro y cebolla. Eso fueron 18.000 pesos. Y aparte compré una libra de quesito cuajada. Bueno chicos, acompáñenme a hacer un almuerzo. Hoy tenía esta piernita de cerdo. Últimamente está viniendo muy mala esta carne. Yo la estoy comprando en el Super Intel que me queda cerca de la casa. Pero no, tiene demasiados cueritos. No me gusta, no me gusta sinceramente como está viniendo la carne. Entonces no lo voy a comprar más allí. Como estaba muy gruesa, traté de picarla así tipo cuadriculada para que no me quedara tan dura. No quedó dura, pero aún así no me gustan como los nervios, como esos tendones cuando uno los come. No me gusta la textura en realidad. He notado que últimamente está viniendo así lo que es pierna de cerdo o bondiola. Entonces voy a optar por comprar más cerdo molido y lomo. Quizás lomo de cerdo, aunque es un poquito más costoso. No es mucho la diferencia. Son como 2.000 pesos, pero voy a comprarlo así. A esto le coloqué sal y pimienta en polvo únicamente. Y luego sí le agregué lo que es su ajito rallado, su cebollita y esos demás aliños. Piqué 3 cuartos de cebolla para hacerlo con el cerdo. Y el otro cuartico de cebolla, un poquito, lo piqué en cuadritos chiquitos para el arroz. Como pueden ver hay un ligero movimiento de la cámara de vibración. Y es porque el trípode está apoyado justo en el mesón donde estoy picando. Entonces se siente todo el movimiento. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Mientras voy cocinando voy fregando a la vez y así evito acumulación de losa. Que es tan incómodo después fregar todo junto. No, es mejor ir fregando sobre la marcha. Aproveché y lavé las dos tacitas de arroz. Dos tacitas pequeñas. Además, no es una taza de medida completa. ¿Qué quería hacer? No siempre lavo el arroz. A veces lo lavo, a veces no. Depende de cómo lo vaya a preparar. Si requiere un arroz salteado, no lo lavo. Si es un arroz común y corriente, sí. Le puse en su cuartico de cebolla, un dientecito de ajo, un poquito de aceite y la sal correspondiente. Para la carne pongo el aceite y pongo un poquito de azúcar, no es mucho. Y dejo que se queme un poquito el azúcar. Que agarre color, no que se queme. Cuando está así, coloco el cerdo a freír. Ustedes dirán por qué. Primero porque me gusta el toque de color que le da. No me gusta algo sin color. Me gusta que la comida tenga un color bien bonito. Y el azúcar a las carnes le da ese color dorado que estoy buscando. Un toque caramelado también. No lo hago siempre. Hoy me provocó. Con lo que sí lo hago siempre es con el pollo. Porque no me gusta que quede el pollo blanco. O sea, tienen que intentarlo. Denle color con azúcar. No va a quedar dulce porque es un poquito de azúcar nada más. Inténtalo y me dicen qué tal les va y qué tal les quedó. Mientras el cerdo se va cocinando voy a hacer unos pepinos encurtidos. A mí me gusta mucho comer pepino porque me ayuda con la retención de líquido pero me gusta encurtido. ¿Cómo lo curto? Con sal, pimienta y vinagre. Lo dejo ahí remojando sus 5 a 10 minutos y luego los escurro y están listos. Música 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 Así va la carne, vean el colorcito que tiene. Decidí cortarla porque siento que va a quedar muy dura, no me gusta que estuviera tan gruesa. Como tenía tanto nervio y tanta resistencia a la carne, decidí picarla. Porque vean como se achicaron y se cogieron los pedazos de carne. Entonces dije no, tijeras para que te tengo, vamos a picarte. Música Música No sé si ustedes han visto videos de cocina coreano que ellos todo lo hacen con tijeras. Todo lo pican con tijeras en la cocina y de verdad, desde que yo vi eso y lo intenté y lo descubrí, me encantó. Es súper fácil, súper sencillo, no tienes que ensuciar otra vez la tabla, otro cuchillo, no. Fácil. Ya esta carne estuvo, miren el colorcito que agarró, que rico se ve y quedó muy bueno. Tiene un sabor exquisito de verdad, sin echarle salsa de soya ni salsa inglesa. Solo con el azúcar logramos ese color tan delicioso. Aquí serví un poquito de arroz, la mitad de la carne porque éramos solo dos personas hoy en la casa, mi mamá y yo. Y los pepinitos encurtidos. Eso fue todo por el video de hoy, te invito a suscribirme, dale a manito arriba si te gustó el video. Y muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!